Fragantica es mi marca de perfumes preferidos. Bueno, contesta tan fácil, pero Fragantica está solo y siempre me da una impresión con mi qué. Ahora me está usando mi perfume 503, mejor a gente ya está contenta, mejor a gente está smile con mi, pero eso es lo que está resaltando mi perfume 503. Ahora me está en el mood de negocio, me está usando 590, y no te urgente ya, con mi a decidir conquistar el mundo. Ahora me tiene mi sex appeal alto, con mi que rala mi atención, me está usando mi 500. Es decir, que ahora me está pasando, no tengo gente, con otra mirada, es decir, está Fragantica. Fragantica te resalta lo que vos te desea, y en ti de Fragantica te ayuda a bojañar el perfume perfecto para cada momento, para cada emoción. Pese a Fragantica te salió de 13 buenos momentos de felicidad, y Fragantica está en alcance de tu gente, y con Fragantica está en alcance de tu gente. Prómetro, vos subís arriba a su website y no te voy a completar la lista de perfume hasta no te explicaba qué tipo de perfume no te representaba, o sea un muy valente, o sea un hombre deportista, o sea un hombre elegante, no tiene su categoría. No tiene parte de mi website que te llama quiz, y no voy a hacer un quiz y me solo voy a hacer una recomendación según tu personalidad. Fragantica te da 13 buenos perfumes, te camina a votar, para eso a votar ser más importante, y vamos a tener un perfume que te da una buena alegría, toda el momento de felicidad que vos te mereces. Aguarda el momento, subís, tu nuevo teléfono, guay el website de Fragantica y comienza más el criado mes. Fragantica. 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 ¡Gracias!